muy buenas noches a todos desde esta roma imperial y papal aquí urbi et orbi retransmitiendo desde la ciudad de roma para el mundo entero y hoy pues tendremos un invitado especial que es que es nacho narvaez que parece que ya incluso se está conectando da gusto estamos viendo que se va conectando las personas estamos esperando a nacho narvaez que que pronto se conectarán hola dani qué pasa dani buenas buenas noches cómo estás buenas noches estoy aquí desde la ciudad eterna tú desde donde nos hablas yo desde el madrid de los austrias del madrid de los austrias y de la nieve y la nieve sí sí aquí estamos aquí estamos en chamartín muy bien muy bien rodeados de nieve y de todo por aquí nada ni gota nada no saluda antonio borquez que es una persona muy importante porque es el ideólogo de todos estos todos estos directos que estamos haciendo aquí en botes sj supongo que mi madre también nos ha saludado bueno lleno lleno de personas a mí me da la risa floja esto pero bueno hola antonio hola santi vaya dos máquinas dicen por ahí bueno hoy había una presentación de rocío nieto que decía que había mucho peligro de dos jesuitas hiperactivos la verdad que yo no sé no sé por qué nos llaman jesuitas hiperactivos ni a ti ni a mí pero no sé no sé si es un piropo o no sabe que esto veremos a ver no lo tomaremos como piropo todo además está está muy bien en lo que se va conectando la gente para no empezar a hablar es muy bueno que nacho haya hecho este directo en esta semana en la que rezamos por la unidad de los cristianos porque 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 nacho me dijo que fuera unas misas en ritos diversos aquí en la iglesia que hay al lado y gracias a eso me estoy pasando una semana de reconocer diversidad cristiana vamos a tu tiplén a tu tiplén a tu tiplén ahí en santa maría invialata viva viva españa nacho dicen por ahí hombre claro que sí eso siempre bueno y todo es que nadie se sienta ofendido bueno pues yo creo que ya podemos empezar porque porque hay bastante gente que ya se ha conectado nacho es es jesuita y es es amigo y es cofrade que es también muy muy importante no tenemos unas cuantas andaduras por ahí por cofradías españolas totalmente no no las vamos a contar en este directo pero que que hay bastante daría para otro por lo menos daría para otro para todas las anécdotas pero bueno está está trabajando ahora para que no lo sepáis en el colección nuestra señora del recuerdo dentro de la fase del magisterio y esto nos da pie para hablar como como nos invitó antonio borquez a hacer hablar de los jesuitas en en un colegio entonces yo creo que lo ya está no hemos hecho más presentaciones porque luego te vas a presentar tú como siempre yo voy gestionando las preguntas que se vayan haciendo vais escribiendo en el en el chat aquí abajo vais escribiendo y yo con mi con mi bolivic de la técnica las iré las iré copiando y transmitiendo entonces bueno pues empieza tú con con la presentación y y demás bueno pues bueno pues eso me llamo nacho soy de málaga y estoy ahora mismo trabajando en el colegio del recuerdo en una etapa que se llama el magisterio bueno yo sé que cuando nos preguntó a los jesuitas de la formación que tenemos la gente nunca se aclara y digo bueno básicamente la mejor manera de explicarlo creo que serán como unas prácticas entonces nosotros hacemos prácticas de jesuitas vale hay gente que está en la carrera y hace prácticas pues te digo yo en un banco en una empresa o en lo que sea o entonces estamos haciendo unas prácticas la cosa es que el sujeto en formación el jesuita en este caso sepa durante dos años cómo trabaja un jesuita ya formado cómo trabaja un jesuita que ya habría acabado entre comillas todo el camino de la formación más o menos no entonces tradicionalmente esto se hace entre los estudios de filosofía y los estudios de teología y casi siempre no siempre pero casi siempre se hace en un colegio hay otros compañeros que por ejemplo javi bailén está en la radio hay otros compañeros que han estado en ong óscar cala está en la universidad es decir tenemos cada vez mayor variedad pero tradicionalmente se ha hecho en un colegio no y es lo que estoy haciendo yo ahora mismo estoy en madrid pues dando clases de historia y religión en primero y en segundo de la eso básicamente ese es mi mi papel fundamental y colaborando la pastoral de primero de segundo de la eso y después de segundo de bachillerato bueno eso y lo que va surgiendo día a día que esto cada día una aventura van surgiendo cosas nuevas pero bueno eso sería básicamente resumida cuenta lo que hago yo aquí en aquí en madrid en el colegio nacho y qué es lo que debe hacer un jesuita en un colegio que es lo que es para ti lo más importante o bueno porque has contado lo que haces pero no sé cuéntanos un poco lo que haces como jesuita mira dani cuando nos preguntan qué hacemos jesuita en el colegio nosotros mismos y tú lo sabes de sobra tenemos como 200.000 documentos de la figura del jesuita en la obra el jesuita en el novicio no daban muchas charlas no y total mira básicamente y la gente con esto me va a decir narva te has quedado calvo con la respuesta pero mira nosotros yo creo que jesuita en el colegio lo que tiene que hacer es estar estar y trabajar y ya está entonces cómo se está pues mira cada uno tiene que buscar su manera nosotros creo que tenemos que ser gente cercana a la gente tenemos que ser la cara amable de todo el mundo del colegio no el jesuita tiene que estar pendiente de las necesidades de la gente y pendiente de lo que le pasa a la gente y preguntando mucho o sea no siendo ni un plasta ni siendo impertinente pero a mí me gusta que el jesuita a ver entiéndeme esto es como el párroco de una parroquia muy grande entonces a la parroquia pues van padres van alumnos van profesores van los señores las señoras que trabajan también en el colegio muchas cosas mantenimiento recepción entonces el jesuita tiene que estar pues intentando hacer la vida más fácil y eso cómo se hace pues transmitiendo en la buena noticia de jesús básicamente eso eso unos días hará dando catequesis otros días otros días hará pues yendo a un partido de baloncesto en el pabellón otros días se hace pues hablando con las señoras de portería y con mil cosas no pero jesuita tiene que estar y que trabajar y que estar cercano a la gente y que transmitir un mensaje de esperanza a la gente eso se hace en un colegio se hace una parroquia se hace la universidad a mí me toca estar aquí en el colegio haciéndolo no entonces pues pues mira pues pues estar 24 7 pendiente de la gente ya está sin más simplemente eso y en ese en ese punto yo te hablo ahora desde el otro lado de la pantalla pero como alumno no porque después de hacer esa etapa ahora estoy estudiando en la en la universidad y entonces estamos estudiando todo todo a distancia por la por la pandemia no entonces claro como alumnos se ve de una manera y como profesor se verá de otra yo eso no lo no me ha tocado gestionarlo pero cómo estás gestionando tú el estar viviendo una experiencia como está como el magisterio en en plena pandemia no como como lo gestionas a nivel técnico a nivel también humano y jesuítico y demás mira te cuento realmente y yo creo que todos los chavales del recuerdo y yo creo que todo el mundo que esté en el campo educativo en madrid el 11 de marzo de este año pasado se paró el mundo entonces lo que era el magisterio clásico de quedarme hasta las tantas hablando con los chavales de que si de entrenamiento que si no sé qué que si futuras excursiones campamento mil cosas todo se paró todo se paró entonces todo se paró es decir todo no volvió a ser como era antes porque la gente siguió teniendo un montón de necesidades la gente sigue teniendo un montón de problemas y los jesuitas tuvimos que seguir estando ahí vale cómo se gestiona esto bueno pues mira estando pendiente de la gente pues de vía telemática con el teléfono con el whatsapp cuando se podía salir pues intentando ver a la gente pues la cosa es adaptarte a las necesidades que había en ese momento no que fue un rollo es un rollo es un rollo las clases online dan y bueno tú lo sabes y en roma que es un auténtico rollo rollo sí pues no decir una palabrota porque estás con la pantalla y que guay pero el contacto humano tío y nosotros que somos mediterráneos es lo más importante tío entonces bueno pues ahora lo que hay que hacer es yo lo que siento personalmente fíjate esto a título personal que todos y ahí me incluyo yo todos no alumnos profesores estamos un poquito un poquito de estrés postraumático entiéndeme a todo esto nos afectó de una manera de otra no entonces ahora nuestro el mensaje que tenemos que dar es decir bueno que que dios nos ha acompañado en todo este camino también o sea que dios estaba cuando había buenos tiempos y también está con los malos tiempos y esto se hace bueno pues que te digo yo por mira mensajes de whatsapp pendiente de llamadas de videollamadas está pendiente de la gente la verdad que hay que adaptarse tío hay que adaptarse a las circunstancias si los religiosos los tenemos que adaptar y punto vamos muy bien luego pues ahí un poco en esa línea que son las cosas que te piden que te piden los alumnos o que espera un alumno de un profesor jesuita como tú de un maestrillo que además no eres sacerdote que qué es lo que esperan o qué es lo que puedes darles tú mira yo estudié en un colegio de jesuita en san y están islao y la verdad que que hay igual yo fui un alumno o sea no fue un alumno muy brillante por así decirlo pero yo ya aprendí tío que el jesuita si quiere echar una mano yo te digo por mi experiencia lo último que tiene que hacer es ni dar ser entiéndeme dar sermones dar consejos cuando te los cuando no te los piden ni ser un plasta ni tampoco ir de coleguita de la gente ni tampoco ir de amiguito ni de adolescente no no simplemente la jesuita la persona que si tiene un problema se acerca y te pregunta o si tiene un problema se acerca y te escucha y yo con los alumnos personalmente lo que lo que yo creo que fíjate que quieren o sea esto suena muy presuntuoso no o lo que yo entiendo lo que yo quiero hacer con ellos personalmente es ser alguien de confianza pero no entiéndeme no porque me quiero hacer amigo de ellos entiéndeme sino que sea alguien donde que ellos sepan que si les pasa algo puedan acudir a mí pero no a mí como un acto normal sino a mí como jesuita porque también por ejemplo aquí está Robert Quiroc en segundo bachillerato que está haciendo un trabajazo impresionante pues está Pablo también un jesuita que venía de Chile está Juanjo Tomillo o sea en este colegio de gracia dio bastante jesuita en comparación con otros sitios y que los que nos vean gente en la que se puede confiar no yo creo que como alumno me hubiese gustado eso y después también yo vi en jesús cuando yo era joven en jesuita en los que se podía confiar por ejemplo te digo Javi monte david abad el padre tejera rafael halcón es que hay un montón de jesuitas que han sido muy buenos que son muy buenos o sea es que diría una lista de nombre enorme el hermano beltrán bueno mucho casi todos los conoces tú también entonces joe gracias a dios tenemos muy buenos referentes y son gente pues quieras que no yo más o menos les imito sabes y pues yo en los patios pues lo que me decía el padre tejera sabes está en los patios y a los partidos baloncesto o con los chavales pues como yo he visto a david abad en zaragoza o como he visto javi monte los campos de trabajo sabes muchas veces hay referentes buenos y tú los imitas entonces eso y los alumnos pues alguien en el que se pueda confiar en ese sentido a veces no te hay como la conciencia y bueno tú que estás en el colegio no como si fuera no sé a veces sobre todo la gente de fuera yo no sé si tanto de los de los jesuitas como que si estás en el colegio no eres el director de un poco la pregunta de qué es lo que lo que haces tú allí y qué es lo que aportas como jesuita o si estás ahí que eso a veces a veces resulta como si estás ahí como haciendo la escala más baja para luego ir subiendo y que te dieran otra otra misión más importante entonces te diría un jesuita en un colegio como tú encuentra encuentra su papel y se siente plenamente jesuita y plenamente en misión o espera que le den una misión más importante mira a ver yo creo que quizá hayan misiones más vistosas que otras o hayan misiones más apetecibles que otras o está claro cada uno tiene como al sitio donde le gustaría ir o sitios más mediáticos pero yo me siento tan jesuita que te digo yo como un profesor de la universidad de comillas sin menospreciar a nadie o como un cura formado obviamente no soy cura me quedan mucha mil y por delante y no tengo la experiencia que tienen otros compañeros eso está claro pero mi papel ahora mismo cuál es pues quizás apoyar a aquellos sacerdotes que están ejerciendo el ministerio en el colegio por ejemplo a ayudar a robert o a juanjo a carlos en preparar la misa a echarle una mano sabe es que pasa una cosa nosotros no somos buenos o malos jesuitas por lo que hagamos somos buenos malos jesuitas por la unión que tengamos con jesús esto suena muy piadosito pero que es así sabe que tú puedes ser muy mal jesuita entiéndeme siendo cardenal y muy buen jesuita abriendo puertas sabe lo que te digo sabe te digo mi experiencia yo espero que nadie se enfade con esto pero que te digo que yo me siento muy jesuita también pero y a ver que lo que hago es completamente irrelevante entiéndeme sabe una vez un chaval me dijo así a embotes pronto hace unos meses no es que para lo que tú haces la clase de historia religión para eso no te hubiesen metido jesuita digo mira es que yo no me metí a jesuita para dar clases de historia religión ni para dar clases la gregoriana ni para dar clases donde sea sabe yo metí a jesuita por por vocación y por fe y ya está lo demás esté aquí o me manden al observatorio de arizona donde no me van a mandar nunca porque porque matemáticas no se sabe no se sabe tú siempre fuiste muy arizónico bueno entonces hablando de las asignaturas yo como cardenal estoy de acuerdo dice david abad y mi madre dice que está muy bien explicado o sea que tengo que la chuleta eso va que la gente que lo hemos preparado no te voy a decir hay un debate a veces no de si el jesuita o los religiosos tenemos que dar clase de religión o dar otras cosas no entonces hay quien dice no que el jesuita por su formación o por su experiencia vital tiene que ser aquel que dé las clases de religión entre esas escritas que se cargan de clases de religión de todos los cursos y no hacen otra cosa y hay otros que dicen que no que el jesuita lo que tiene que hacer es como tenemos tanta tanta formación y demás dar clase de lo que uno sea especialista hay razones a favor de una y a razones a favor de otra yo creo que los argumentos son buenos pero tú como jesuita que trabaja en un coli que das religión e historia que piensas mira hombre yo te diría dar religión sería un poco lo nuestro no eso te lo diría de principio pero pero mira es que pues el jesuita en un colegio tiene que estar lo que le diga el director ya está sabes a lo que a las necesidades del centro y te digo una cosa el mensaje de jesús se puede transmitir mejor en matemáticas que en religión si uno lo lleva interiorizado o el mensaje de jesús se retransmite perfectamente también se retransmite perdón se transmite perfectamente también en yo que te digo yo entren entrenando a balón mano yo he tenido profesores de religión jesuita y profesores de religión laico y oye quizás me han transmitido más por el hermano portero sabes lo que te digo o me ha transmitido más yo que sé es que la cosa es que el jesuita tiene que estar lo que le manden o sea yo muchas veces siento que transmito más a dios así es de así diciéndolo pues en clase de historia o en el polideportivo que en religión o en clase de religión o al revés que también depende del día se puede transmitir a dios abriendo la puerta del colegio perfectamente o se puede transmitir a dios de portero en un colegio dando los buenos días o que te digo yo o limpiando se puede transmitir a dios de la manera que sea sabes entonces dónde tenemos que dar clase hombre yo diría que religión es lo nuestro pero bueno también y yo donde nos manden hoy día tenemos vamos muy encarnado como jesuitas que la colaboración en el corazón de la misión es algo muy importante y que la misión no es nuestra de la compañía de jesús sino que es la misión de cristo en la que colaboramos jesuitas y laicos esto en un colegio es una cosa que es que es muy palpable y que se trabaja y se vive todos los días a los que hemos trabajado en colegios y los que y los que lo conocemos no sin embargo yo te querría decir en ese en ese trabajar juntos y enriquecernos unos unos y otros los jesuitas y los laicos y cada uno vivir vivir su carisma de una manera complementaria qué es lo que crees tú que aporta en educación un jesuita y qué es lo que aporta a un laico y cómo se pueden complementar mira yo te digo cómo lo he vivido cómo lo vivo yo aquí en el recuerdo vale y bueno yo el año hace dos años estuve también trabajando en padre piquer que es un colegio que tenemos los jesuitas bueno un colegio que es de la fundación camas a madrid donde cola donde la gestión está encomendado a los jesuitas también estuve trabajando allí dos colegios muy distintos pero a la vez con una situación muy parecida mira aquí hemos trabajado jesuitas y laicos cada codo con codo cuál ha sido el secreto del éxito pues el secreto del éxito era que cada uno sabía el rol que ocupaba el otro fíjate que en piquer mi jefe era más joven que yo y era laico y no había ningún problema y aquí mi jefe directo es jesuita pero el otro es laico es más te digo otra cosa en tenemos un equipo de pastoral de bachillerato esto vaya estupendo estupendo donde estamos dos jesuitas y dos laicos y no hay ningún problema ni para uno ni para otro porque están muy claros los roles y las funciones cuál es el rol del religioso en este sentido pues yo creo que el rol nuestro pues poner un poquito de paciencia temperar ánimo apoyar a los laicos entiéndeme a los laicos que no me gusta tampoco la palabra laico porque laicos sabe entiéndeme y después el laico sabe perfectamente que en el fondo el religioso pues sabes esto es un colegio de la compañía entonces el religioso pertenece o sea es colabora con la misión de la compañía pero nosotros somos los jesuitas no sé cómo explicártelo en el fondo cada uno tiene su rol está bastante claro yo personalmente no tengo ningún problema el problema el problema cuando hay gente por ambos lados que no se sabe situar bien pero bueno eso pasa en la compañía de jesús pasa que te digo yo pasará en la pureza de maría y también pasa en el banco santander sabe yo sí creo que eso como generación lo tenemos más más interiorizado porque desde desde que éramos niños hemos trabajado en o hemos recibido catequesis o formación instituciones en las que había religiosos y laicos yo creo que nuestra vocación ya como jesuitas ha nacido en ese en ese ambiente de colaboración y hemos encontrado ahí nuestro nuestro carisma ya está como el que está casado encuentra el suyo y trabajamos de una manera complementaria a lo mejor en otras épocas había un poco más de desequilibrio pero a mí me ha gustado eso que dices tú que si sabemos dónde está nuestro rol no hay más problema sí o sea hombre sí ya está hombre está claro que cuando alguien se sale del tiesto y dice tú y esto esto que viene sabe bueno pues está pues enhorabuena o sea en ese punto ayer nos hacían una pregunta en el en el este en el instagram de voces sj no te la recojo ahora y que anima así a la gente que quiere hacer preguntas a hacerlas me preguntaban para explicar un poco porque además tú eres en el malagueño esto lo conoces bien era una persona de andalucia que me decía que en la fundación safa no había jesuitas pero que en otros colegios sí que había jesuitas y entonces me decía qué colegios son de la de la compañía qué colegios son los que están los jesuitas los jesuitas estáis en los colegios no estáis entonces si nos puedes explicar eso un poquito cómo funciona sobre todo para la gente que no que no sabe un poco los colegios de la safa y luego otros colegios que son de la compañía y luego ya en un en un plano en un plano así un poco más más profundo no menos organizativo el hecho de qué aporta la la compañía de jesús a un colegio en el momento en el que envía sujetos religiosos jesuitas a ese a ese colegio o en el momento en el que no los no los envía pero sí que quiere transmitir su espíritu y evangelizar desde ahí mira a ver honestamente legalmente la figura jurídica no sé cuál es yo te digo un poco tradicionalmente en andalucía había dos tipos de colegios todos los colegios a ver esto posiblemente me puede equivocar todos los colegios pertenecen a la provincia y estaban los colegios de la fundación safa que fue una fundación que nació después de la guerra civil con un espíritu muy concreto que era muy parecido el de fe y alegría en sudamérica que era estar en lugares digamos de cierta marginalidad en aquel ese momento después en un contexto muy difícil como la guerra civil donde la compañía el padre villoslada de un lugar donde tiene que estar la iglesia vale en todos los colegios de la safa había jesuitas en un momento donde bueno había muchísimos jesuitas en los años 50 60 había miles de jesuitas para mi padre estudió en el colegio del palo y sólo tenía me acuerdo una cosa me dijo dos profesores laicos todos eran jesuitas pero eso hoy día no existe no existe no hay vocaciones ya está y después tampoco es otro modelo de sociedad yo creo que si hoy día hubiese el mismo número de jesuitas quizás no estarían todos trabajando en colegios sería otro contexto vale eso por decirte lo de los colegios de andalucía y en más general bueno desgraciadamente desgraciadamente habrá un momento donde haya que decir donde es jesuita donde no es jesuita y esto no es porque yo lo haya escuchado en ningún sitio es lo que yo creo y por desgracia hay colegios donde hay muy poco jesuita la presencia de los jesuitas es testimonial bueno pues mira si es una pena es una pena que el jesuita es necesario que esté en una obra jesuita sí yo creo que sí que una un colegio de la compañía pierde sin jesuita bueno pierde hombre no creo que no es lo mismo no creo que pierda pero no es lo mismo sabe que un colegio de la compañía sin jesuita funciona sabe lo que pasa que tampoco a ver esto lo puede estar escuchando un profesor que trabaja en un colegio de jesuita y diga mira este o sea yo no estoy diciendo que sea un colegio de primera colegio de segunda yo creo que colegio donde es bueno acabará habiendo más jesuita y otros que no yo te digo personalmente yo creo que una persona sola en un sitio hombre sufre una quemazón muy fuerte pero si la misión lo requiere tampoco me quiero meter yo en un berenjenal sabes lo que te digo si para no hablar de berenjenales vamos a aclarar una serie de conceptos porque en primer lugar tanto tanto óscar como como paz dicen que en la safa que no es cierto que en la safa no haya jesuita efectivamente por eso por eso hacemos esta pregunta a una persona que lo habían entendido mal igual que colegios por ejemplo yo estoy pensando en el colegio de jesuitas de león que es un colegio de la compañía en el que no hay una comunidad de jesuitas u otros en los que no hay una comunidad de jesuitas y son colegios de jesuitas entonces desmentimos el hecho de que no es cierto que en la safa no haya jesuitas pero esta pregunta esta pregunta venía de una persona que pues es de una de una localidad que ahora mismo no recuerdo cuál era en la que no hay jesuitas en el colegio desde hace desde hace muchos años y ellos han vivido pues esto pues con la figura del jesuita que iba de vez en cuando a celebrar la eucaristía allí pero con un equipo de pastoral laico entonces en ese sentido pues claro era la pregunta y también un poco para aclararlo y sobre todo para quedarnos en el tema de que que es lo que aporta un jesuita y bueno y también constatar algo que es que no hay no hay vocaciones para atender todos los colegios y luego la segunda cosa que tampoco queremos ningún ningún conflicto diplomático ni Nacho ni Nacho ni yo dice Antonio Borquez que la safa es anterior a fe y alegría efectivamente sí 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 además la safa inspira a fe y alegría entonces lo importante es que todos nos relajemos y que no tengamos ningún conflicto diplomático y que nos quedemos con la que hay que rezar por las vocaciones para que todos los colegios tengan jesuitas efectivamente y que mañana a Dani y a mí no nos manden a Alaska ¿vale? esa es la clave a ver si vamos a acabar en las misiones de Oregón y no hace mucho frío ahí vamos pero lejos de nosotros crear un conflicto diplomático otra cosa que te quería preguntar hoy día mucha gente dice que qué sentido tiene que los religiosos nos dediquemos a la educación cuando la educación es una necesidad cubierta por el Estado y dicen bueno los muchos colegios mucha educación surge porque la iglesia se preocupa y ve las necesidades y ve que no hay que no hay educación y la iglesia empieza a suplir esa necesidad que en su día pues no hacía en otras personas pero hoy día es verdad que el Estado garantiza garantiza la educación tú además eres historiador y sabes que eso es muy matizable como ese eso de que bueno esa afirmación que hace mucha gente entonces te digo hoy día que la educación está garantizada por el Estado qué sentido tiene que los jesuitas sigamos empeñando y los religiosos tantos esfuerzos y tantas personas en educación mira la educación está garantizada por el Estado la educación pública no toda la educación yo creo que en un país yo voy a intentar ser lo más correcto posible pero en un país democrático tiene que existir una pluralidad la familia tiene que tener donde escoger a la hora de la educación de sus hijos vale entonces es muy sano que exista la educación pública en este caso muy buena dirigida por el Estado y por las autonomías y después tiene que haber una educación privada sea la que sea vale entonces la iglesia católica de manera tradicional ha fomentado la educación en centros religiosos en centros de la iglesia que no son centros de catequesis y pastoral y es caos católicos sino son centros donde se da clase con una visión cristiana de acuerdo donde las ecuaciones posiblemente sean las mismas el sujeto de predicado se explique de la misma manera pero todo con una óptica cristiana cuál es la óptica cristiana pues mira básicamente a la hora de dar historia ver la figura de la iglesia en la historia ver la figura de los más desfavorecidos la gente que lo ha pasado peor o en los deportes la iglesia tiene mucho que decir por ejemplo los deportes escolares y un montón de cosas yo creo que la iglesia tiene no el derecho sino el deber también de fomentar la educación igual que lo tiene el derecho de fomentar una empresa privada por supuesto y también la tiene que fomentar el Estado el Estado no tiene que sufrir todos los servicios ni la iglesia tampoco la cosa es que qué sentido tiene que la iglesia se dedica a la religión a la educación toda la del mundo en la medida que la iglesia lo ofrece como servicio porque es necesario y en la medida que todavía en este país hay muchas familias que lo tienen muchísimas y hasta aquí quiero hablar muy bien ahí te quería preguntar en otra cosa no es decir muchas veces ponemos el foco en lo formativo simplemente no sea un colegio tiene que ser un colegio un lugar donde se transmite conocimientos incluso no sé cómo decirlo incluso metemos ese esquema formativo en lo que es la evangelización el colegio tiene que evangelizar el colegio tiene que enseñarle a mi hijo quien es Jesucristo el colegio tiene que darle a mi hijo una catequesis para los sacramentos y te quería preguntar por el colegio cómo lo vives tú y cuál es tu opinión el colegio como plataforma evangelizadora mucho mayor que eso es decir el colegio es el lugar donde las familias cristianas envían a sus educación cristiana envían a sus hijos para que se formen en la fe pero también la familia colabora con ese proceso y la familia evangeliza se crea al propio colegio y se crea una comunidad educativa cristiana no sé cómo lo ves tú todo esto si nos puedes iluminar un poquito con tus sabias palabras no más de sabias nada o sea yo te digo un poco de mi experiencia aquí en Pinteri cuando era alumno o sea a mí no me gusta comparar el colegio con una parroquia porque son cosas muy distintas o sea la parroquia tiene su función el colegio tiene la otra pero yo creo que un colegio de la compañía por supuesto lo que tiene que hacer crear una comunidad cristiana eso está claro el colegio tiene que ser un sitio donde las familias los alumnos los trabajadores y la compañía y los jesuitas en este caso sea un sitio a ver entiéndame un lugar seguro un lugar que los niños lo sientan como casa o sea a mí lo que más me gusta de sí lo digo de las cosas perdón que más me gusta del colegio del recuerdo y de me acuerdo cuando estaba en el palo eran los momentos donde no hay clase o sea el tema de recreo el tema de los de los de catecumenados de quedarte luego a hablar con los chavales después de catecumenados de los partidos de baloncesto de los momentos de la grada de los entrenamientos de las charlas cuando saben de estudiar es decir en los momentos informales es donde el colegio se hace más colegio no porque sea más importante sino porque ahí donde se va fraguando la comunidad no sé si me si me si me explico entonces el colegio que crea comunidad es el colegio al final que evangeliza porque al final la buena noticia es cierto que se transmite en matemáticas se transmite en lengua por supuesto se transmite en religión pero también se transmite en en otra serie de cosas de acuerdo entonces el colegio es una plataforma evangelizadora estupenda sabes una parroquia parroquia en potencia que no damos sacramento posiblemente daremos no daremos tantas misas bueno este colegio tiene un montón de misas pero no daremos tantas misas en una parroquia pero aquí se transmite el mensaje de jesús a través de muchas de muchas herramientas de muchas herramientas jesuitas profesores ojo y los alumnos los alumnos también sabes los alumnos de bachillerato algunas veces tienen un ritmo vital ahora que evangelizan también a su manera no evangelizan completamente sabe entonces que el colegio como plataforma como lugar si es que estoy diciendo mucho palabra de evangelización pero también de evangelización sabe yo lo que vamos otra pregunta si mucha gente te dice bueno y tantos años estudiando para ordenarse sacerdote no y cuando estás trabajando parece que es como trabajando en el colegio como tú parece que es un momento en el que uno es es productivo no y no está ahí estudiando 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 sin embargo en tu caso que estás en el en el magisterio la experiencia de trabajo en el colegio es una experiencia formativa porque la formación en la en la compañía también un poco tomando ese esa metáfora que decías del colegio no sólo se da en los momentos académicos sino que se da también en la vida comunitaria en las experiencias pastorales que uno hace y en momentos de de trabajo no entonces como como jesuita en formación como jesuita que estás trabajando en el colegio dos preguntas no que te llevas tú de del trabajo en el en el colegio del recuerdo como maestrillo y la segunda cómo encajas todo esto dentro de tu formación mira yo aquí personalmente yo me iré de aquí en junio con toda la pena del mundo no sea la pena que me da irme pero bueno y si álvaro lobo está por ahí escuchándome pues seguramente bueno pues me entenderá bueno tú del herida o qué me llevo de aquí pues mira me llevo tres cosas tres cosas primero el deseo la certeza y la vocación que yo quiero ser cura en la compañía y que dios me llama a ser cura en la compañía eso por ahí que no es poco que no es poco no es poco es el sentimiento de que de que dios me llama a ser cura en la compañía la verdad lo segundo lo segundo es el modelo de jesuita que yo quiero ser en un futuro vale dice yo quiero ser esto este tipo de jesuita y no quiero ser este tipo de jesuita sabe eso cómo lo hago bueno cómo lo comprobando en el día a día hay cosas que voy haciendo más cosas que voy haciendo bien y digamos me voy como proyectando en un futuro pues yo en un futuro quiero ser así yo en un futuro no me gustaría ser así sabe y esto es como fruto de esa práctica entre comillas que estoy haciendo no o que tú hiciste allí en la herida y lo tercero esto ya es un poquito más piadoso espero que nadie así se pero bueno yo lo voy a decir mira a mí me han enseñado en estos dos años a ser jesuita la gente a mí la gente la que me ha enseñado a ser jesuita mis compañeros jesuita mis compañeros profesores mis amigos aquí en el cole y los alumnos a mí me enseñan ser jesuita pues los chavales de son de bachillerato me enseñan ser jesuita pues reme barroso me enseñan a ser jesuita mis compañeros jesuitas saben entonces esto es un proceso donde dios se vale de un montón de gente para ir como entre comillas enseñándote no pues yo me quedo con eso la confirmación en la vocación que ya lo tendré que decidir que lo tendré que decir pero la confirmación en la vocación y después los instrumentos que dios utiliza para ir formando no bueno pues eso sería un poco no sé si la gente me habrá entendido pero bueno me parece que sí que lo he explicado bastante claro pero vamos si no han entendido que pregunten ahora o en privado y seguro que tú se lo sigas salen ahí unos parazoncitos significa que la gente lo ha entendido y lo y lo comparte y que él no lo entiende sino que lo ha entendido y cristina también vale y para terminar te aviso que te voy a hacer dos preguntas difíciles para terminar dos preguntas difíciles que además pues no tienes ni idea no nos habíamos preparado ni nada entonces alegría vamos a ver dos preguntas difíciles la primera la primera para cuando una excursión a roma vale cuando vendrás por aquí por roma y la segunda para cuando una cofradía en la calle hay dios mío mira no sabes la pena que me da la pena que me da porque uno de los proyectos bueno esto lo voy a decir públicamente pero una de las ilusiones que tenía que ya lo hizo jose olea con los de oviedo jose olea estuvo con los de segundo de bachillerato de oviedo en roma y una de mis ilusiones era haberme ido con reme barroso y robert y los de segundo de bachillerato a roma pero llegó allí el señor coronavirus y bueno esta es la situación que hay no lo descarto en un futuro pero este año está la cosa un poquito es un poco inviable un poco inviable pero la verdad que me da mucha pena os lo digo devoración me da mucha pena y lo segundo una cofradía en la calle bueno sabe yo ya el otro día el padre rector de este colegio juanjo tomillo se reía pero dijo que bonito sería una virgen bajando por el paseo de la habana con sus oye oye con verdad con sus nazarenes la banda de música paseo de la habana petalaba y yo lo tengo pensado por ahora no pero yo no lo descarto nuestra cena de recuerdo vamos es que vamos eso quería estar bonito vamos nacho por favor nos vamos dicen por aquí vamos ojalá poco poco más queda que decir no que esa esa imagen de la de la cofradía saliendo de la iglesia del recuerdo y cofradía ya dice antonio borquez bueno pues de momento vamos a centrarnos en el viaje a roma y la semana santa a ver cuando la última vez que fuimos a una procesión ha hecho yo que fue en octubre del año 19 sí ese fue que no era semana santa alguno nos decía dice bueno ya estáis en octubre haciendo procesiones semana santa anda que ya enseguida llega la semana santa menos mal que hicimos aquellas procesiones y ya que fueron las últimas pero bueno es que los cofrades que son muy intenso pero yo estoy y dan y yo y antonio bueno es que estamos muy muy orgullosos de ser cofrades eso nunca eso nunca se olvida no todo esto aparte de porque nos gusta el el rollo es por anunciar que el el jueves que viene no se lo pierdan que estaremos en el mismo sitio aquí en este aula multimedial del del velar vino pero donde está nacho narváez estará antonio borquez el mismísimo antonio borquez desde desde lo vaina que que se conectará para hablar de cofradías y de cofradías no de cualquier manera no de cofradías como jesuitas y como plataforma de evangelización no entonces así lo dejamos con este con este anuncio a lo mejor la mitad de los que estáis escuchando os dais de baja bueno y otros se dan de alta no os preocupéis pero el jueves que viene estamos aquí para hablar de cofradías buenas noches a todos aquí desde esta roma imperial y papal urbi et orbi y nos despedimos bueno pues buenas noches de madrid chamartín un abrazo fuerte dan y roma a todos los oyentes de esta cadena esta cadena tan popular tan popular muchas gracias muchas gracias nacho por colaborar a ti un abrazo un abrazo venga un abrazo a todos eh mañana nos vemos en el cole